En esta vez, no me caen también decirlo a ustedes, vamos a hacer los pocos que sabemos, en realidad nosotros prácticamente nada sabemos nosotros, nada, absolutamente nada, pero haremos lo que se pueda, y también en las mesas de las barallas, también tienen que saber comprenderlo. En estos momentos, hasta ahora están en muchas ocasiones cantando las... ¿Estamos a la orden? Vamos a la orden. Bueno, manos a las petacas, a sacar pedritos y templaderas. Manos a las petacas. Manos a las petillas. Todos los periódicos, con laderas. Con laderas, el tren. ¿Por qué? Tiene una cañita. Vamos a la orden. Vamos a la orden. En cabeza, en el eje central de nuestra policía local, usted va a hacer la voz de alerta para dirigirnos a la poma, con todos nuestros objetivos y comentarios, mientras que las barallas quedan regando el canal y nos esperan en el camino de costumbre. En la orden. En la orden. En la orden. Vamos a ponerlo. Adiós. Se va pegando. Se va pegando. Se va pegando. El joven del río, porque la pega pegando. ¡Vamos! ¡Vamos vieja! 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 ¡Recorda tu tiempo! No tienes que entrar a caldo, que no es menor a caldo. No tienes que entrar a caldo. No tienes que entrar a caldo, que no es menor a caldo. No tienes que entrar 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 a caldo. ¡Gracias! 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 ¿ACharpeco? ¡No lo veas! ¡Vaya ven! ¡No lo te vea! ¡Ehhh, no lo vea! ¡APALLO! ¡Hagiosan! ¿Hay gusto o no hay gusto? ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Vamos a la petaca! ¡Mucho gusto! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. ¡Gracias! Vamos a la orden, a la vista nomás, listos, un golpe, no hay nada, ¿hay golpe o no hay golpe? ¡Gracias! ¡Allá la señora, estoy! Buenas tardes con todos. Buenas. Buenas tardes con todos. 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 Ayer viene. A ver presidente, primero como usted ve. A ver, primero, primero. Ahora sí. Gracias, señor presidente. ¡Gracias! ¡Es la previa! ¡No podemos necesitarnos! ¡No podemos necesitarnos! ¡トミー este es el mismoό. Un saludo para la así中國. El DJEJAL, que tiene un agente avanzado por Ч fonctionne. No sabemos lo que protegele a la operación en la aeronomía. ¡Eques y a la caja! Gracias. 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 No sabemos, corazón, no sabemos de nadie. Yo estoy enfermo y no voy a poder. Quisiera que me disculpen por esta vez. No será la primera ni la última. Estoy para servirle en otros servicios de la comunidad, señores. A ver, señora, ¿qué dicen? A ver, un comunero, disculpen, ¿señores? A ver, señores. Señores comuneros, comuneras, disculpen que estoy un poco cansado. Pero realmente, yo no sé, estas autoridades, que nombran a los fundadores. ¿Cómo es posible, señores? Que en una misma casa vamos a ser dos personas que vamos a tener? No puede ser, señores. Dos comuneros diferentes. Está bien, señor, pero no vamos a tener la misma familia. Ya, los bailantes, es así. Un momento, señora. Un momento, por cierto. De toda la altura del punto. O sea, ¿qué quiero decir? Haciendo fuerte solamente el comunero. Señor, ¿sabes por qué me digo esto? Desde que he ingresado, señores, ningún año me dejan descansar. Ya que le gusta seguramente para usted bailar. ¡No, señor, señor! Señor, señor. Maureza. ¡Bien! ¡Papazá, señor! Estamos a placer uno por uno. También los hermanos y los visitantes también. ¿Quién no está en negro? ¡Yo también estoy en negro! ¡No está en negro! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Séngalo, no! ¡No, no, 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 no! Señoras comuneros, tengan ustedes muy buenas tardes. Ante todo, mis felicitaciones a esta Junta para seguir conservando esta tradicional fiesta del agua. En realidad, ese nombramiento que me hace esa Junta, de mi parte, muy agradecido, pero en el fondo no lo puedo cumplir porque no hace ni siquiera quince días de haber enterrado a mi padre. Por eso hay que descusarme para los años venideros. Señor secretario. Yo presentan la palabra. ¡Señores comuneros! A mí me extraña bastante pero no sé, Yo digo a señor que estoy de duelo. Hanno, yo el año pasado, justamente en ese sentido. Estoy de duelo y no puedo bailar. Me quiere bailar también. Señor Comunero, quiero expresarme acá, durante acá, señores, he sido bailante, señores, en este año he sido bailante, señores, y nuevamente, señores, que me pongan nuevamente, ¿cómo no estás habitada, señores? ¿Hí bailado con casos? ¿Hí bailado con muchos, señores? ¿Qué cosa, señores? ¿O todavía voy a bailar, señores? ¿No? ¿Papas las chiles? ¿Papas las chiles? ¿Papas las chiles? ¿Aquí en las, por favor, para expresar? Vamos a grabar. 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 Hey, hey. Vamos a grabar. 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 Vamos a grabar.